Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Sabías que hay un proverbio que dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua? Las palabras que nosotros decimos tienen mucho poder para generar ambientes espirituales en nuestra vida, en nuestro hogar. Por eso, si seguimos hablando de muerte como se está hablando en este tiempo, lo único que vamos a generar es temor. Y donde hay temor es muy difícil vivir. Estamos siempre esperando lo malo. Por eso hay que empezar a hablar lo bueno. Hay que empezar a hablar vida. ¿Sabes que hace muchísimo tiempo atrás, hace dos mil años atrás, Jesucristo caminó por esta tierra y Él dijo, yo soy la vida. Y Él dijo que todos los que crean en Él iban a recibir una vida y vida en abundancia. Es tiempo que dejemos de hablar de muerte. Empecemos a hablar de vida. Poné toda tu confianza en las palabras de Jesucristo. Creelas, hablas todo el tiempo. Y vas a ver cómo su vida se va a manifestar en tu vida, en tu hogar. Y el temor se va a ir, la muerte se va a ir y vas a estar en paz en medio de toda esta situación. Te envío un fuerte abrazo. Espero que estés muy bien y saludos como siempre. Aquí estamos para servirte.